Hoy de verdad que vamos a oír otra historia, me parece que va a ser una historia conmovedora lo que vamos a tener hoy acá. Les pido a todos los que están viendo el programa ahora que se acomoden y se pongan a escuchar lo que es una historia que me parece también marca momentos de dolor, momentos de emoción, momentos también de impotencia, creo que va por ese lado, pero va a ser una historia profundamente conmovedora. Yo los invito a que escuchen con atención el programa de hoy porque de verdad vamos a entender cosas que nos pasan a todos y que a veces nosotros las dejamos un costado. Síganme, ¿eh? ¿Cómo estás, Sol? Buen día. Hola, buen día. Gracias por haber venido. Hola. ¿Cómo te va, hermosa? Bueno. Sí. A ver, me encantaría que me cuentes un poquito qué es lo que te está pasando, por qué estás acá, por qué estás en el show de Problema. Bueno, vengo para denunciar a mi amiga porque no me deja ser, no me deja ser yo, no puedo ver y, bueno, me sobreprotege. Sos no vidente. Sí. Y porque sos no vidente que ella tiene una sobreprotección sobre vos. Sí, es inmensa la verdad. ¿Pero qué hace ella, por ejemplo? Me cuida como que, no sé. ¿Como si fuese la hija? Más o menos. Y no te deja... Sí, es raíz para no llorar, ¿no? Es horrible, es horrible, es muy triste igual. ¿Qué edad tenés vos? Veinticinco. Veinticinco años. Sí. ¿Y hace cuánto sos amiga de ella? Y hace como diez años. ¿Hace como diez años? Sí. O sea, es un montón. ¿Son mejores amigas? Sí, somos mejores amigas, sí. ¿Y es la única que hace todo esto así que te sobreproteja? Sí, sí, sí. ¿Todo el tiempo está encima tuyo? Sí, sí, sí. Pero ponle que vas a un boliche, ¿cómo te sobreprotege una amiga? No sé, no me deja tomar, capaz que no me deja ir a bailar con algún chico, ¿entendés? No. Cosas así. Si no, con ese no bailás, te vas manejando como si fueses un muñeco. No, me dice, no, no, no vayás por las dudas, ¿viste? No vayás, capaz que te quiere llevar o algo. Es horrible. O sea, desde ese miedo que tiene ella por vos. Sí. No me deja. No te deja hacer nada, no te deja hacer libre. Y vos sentís que querés ese grado de libertad. O sea, hoy venís a reclamar esa libertad a tu amiga. Sí. Que seguramente viene de otro lado también. Sí. Bueno, esta es la historia del sol. ¿Vos sos no vidente desde chiquitita, de nacimiento? Sí, desde chiquita que tengo baja visión. Ah, ¿tenés baja visión? No, no, no. Tengo baja visión. Ok. Y hace un año y pico que estoy ya que no veo. Me tengo que operar de catarata. Ahora no ves nada. Ahora no. Las luces no. O sea, ¿qué ves? ¿Claros y oscuros? ¿Así? No, las luces. Es como que tenés una luz continua ahí. Pero vos desde chiquitita si bien tenías baja visión. Sí, yo me manejaba sola. Pero podías reconocer. Digo, a la gente. Sí, sí, sí. Y esto fue incrementando y a medida que fue incrementando y pasando los años, tu visión empezó a disminuir. Sí, claro. Y bueno, ahora estoy así y bueno, ahora está mi amiga encima peor. Ok, ok. Vamos a conocer a la mejor amiga. Esta es la historia del sol y por eso digo que vas a una historia conmovedora. Porque imagínense lo que es para una persona también que no puede ver que una amiga la sobreprotege y no la deje ser. No puede ver y no la dejan ser. ¿Cómo está Gisela? Buen mediodía. ¿Cómo te va? Bueno. ¿Estás enojada? ¿Estás emocionada? No, estoy sorprendida. ¿Estás sorprendida? ¿Por qué estás sorprendida? Y porque no sabía que era tan así como ella pensaba. O sea, esto que ella tiene, ¿pensás que lo tenía guardado? Sí. ¿Y nunca te lo vino a plantear como amiga? ¿Nunca te lo vino a blanquear? No, sí, no de esta forma. ¿Y te jode que lo venga a plantear acá en vivo en televisión? Sí, sí. Llegó la hora, Gisela. ¿Llegó la hora? Sí. Ya está, me cansé. ¿De qué? Sol. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos a empezar a conocer las pruebas. Porque parece que es una historia que tiene muchas cosas para poder contar. Y ahora vamos a empezar a entender por qué la sobreprotege. ¿Será una exageración o será que también por cuidado, digo, se pasa ahora un poquito, ¿no? Vamos a empezar a conocer un poco a ver qué pasa en este mediodía. A ver cómo es la historia de las dos amigas. Acá está Sol. Ah, usando el lavarropa. Sol, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, por favor, no, ya se me mata. Ya está. Ayúdenme, Sol. ¡Pero yo puedo! Ah, ya sé por dónde viene la mano acá. ¿Viste? O sea, es todo el tiempo. ¿Viste? Todo el tiempo está encima. Mentira. Es como si te... Está bien, el lavarropa está bien. Ponele que el valor de un perito no tenga que necesitar, pero... Pero te lastimaste la mano. ¿Qué? Te lastimó la mano, ¿ustedes vieron? Claro, se lastimó la mano, pero esto me pasa hasta a mí, te digo, ¿viste? Cuando volvimos acá. Yo veo el video. Yo pongo el lavarropa, te juro, me... Mirá, mirá lo que es esto. ¿Viste? ¿Viste? Yo sé la voz exagerada. Uy, claro, cerró la puerta arriba de la mano. ¿Qué pasó? Ay, no me puede ser gracioso, pero... Fue un descuido, ¿ah? No, no, no. A nadie le puede pasar. A ver, a ver, a ver. A ver, acá, primero lo que veo es algo importante. En esto que estás viendo ahora, en este momento, hay una reacción que es lógica cuando vos sobreprotegés a alguien. Que es, dejá, no lo podés hacer, correte. En vez de decir, mirá, esto es así, esto funciona de esta forma. Veo que por acá viene el problema. Buen día, Silvita Freire. Buen día, doctor Karp. Creo que es un caso donde vamos a pensar muchas cosas y a reflexionar, porque son cosas que suceden todo el tiempo. ¿Cómo estamos, Silvita? A ver. Hola, buen día. Hola, buen día. Me parece que no está sabiendo pedir, Sol. Su amiga, recién emocionada, decía, la verdad que me sorprende, porque yo no creí que iba a hablarme así acerca de lo que para mí es amor. Ella está queriéndola. Gisela la quiere proteger. Todo el tiempo. Y me parece que Sol no está sabiendo decirle cariñosamente, amorosamente, te agradezco mucho, te lo agradezco. No está sabiendo decirte lo agradezco. Pero usted no sabe cómo es ella. Yo entiendo perfecto. Encima. ¿Sabés qué pasa Sol? Yo en el baño creé el papel. Sol. ¿Pero cómo es? A ver, está bueno esto que lo diga. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es así? ¿Cómo es? ¿Cómo es así? ¿Encontraste el papel? ¿Entendés? ¿Cómo es ella? Si el papel está ahí. No, pero a veces lo tiraste en el agua. ¿Hasta encima hasta cuando vas al baño? Perdón. ¿Por eso? Estoy encima. ¿Todo el tiempo encima? ¿Hasta el momento más íntimo? Claro, parece como que... ¿Eh? Sí. Guau. Sí, no. A ver, a ver, a ver. No, bueno, lo viste. A ver, a ver, a ver. Hola. Es muy fuerte porque... ¿Por qué? A ver, dale, dale, tranquila. A ver, qué mal mentada. ¿Sabés qué? Es mentirosa aparte. Está encima, encima, encima. ¿Y por qué es muy fuerte? A ver. Y sí, ya es... Cansa. Mentira. Imagínate, vos ponete en mi lugar. Que te están siguiendo a todas partes. Soy la única capaz que te cuida. Tengo 25 años, no tengo... A ver, chicos, vos sos una mujer, Sol. Sí. Vos sos una mujer y vos pensás que por el comportamiento de tu mejor amiga, vos no vas a poder conocer a un chico, vos no vas a poder hacer las cosas sola. Sí. Eso es lo que a vos te impide. Para eso lo tengo a mi mamá, qué sé yo, no sé. ¿Qué pasa? A ver. Y sí. ¿Te pone mal también que tu mamá también te hace lo mismo? Sí, esa sí la entiendo, es mi mamá. Pero... ¿Pero también está encima tuyo todo el tiempo? Sí. Y si lo hacemos es porque te queremos, Sol. Pero capaz que no es la manera. A ver, Silvia, ¿sobre proteger es querer? No. Por supuesto que no. Yo no sé, Gisela, creo que fue tu voz la que recién dijo todo el tiempo. Yo hablaba de amar y de proteger. Y creo que vos dijiste todo el tiempo. Por ahí, eso es el error tuyo, mi querida. Todo el tiempo no. No, dejarla que te llame cuando te necesite, cuando ella... Y si eso es lo que necesita pedir, yo ayudo. Sí, está bien, pero no con tanta soberbia, ¿sabés? No, no. Porque hay una realidad. Uno tiene que reconocer cuando tiene una limitación. En este momento vos tenés una limitación. Cuando te operes, es muy probable que ya no necesites a nadie. Pero es como si te enojaras con ese bastón que tenés ahora en la mano. A ver, doctor Gar. A mí me parece que Gisela está pasando el límite de lo denso. Digo, demasiado encima. Sí, me parece que Sol te está pidiendo a gritos que la dejes tranquila un poquito. Vos no tenés corazón vos. No tiene corazón. No se lo tiene corazón. ¿Vos la conocés? A ver, vamos a decir algo. Gisela la conoce a Sol mucho mejor que todos los que estamos acá. Sí, así es solo. ¿Cómo es Sol? ¿Por qué pensás que necesita de vos todo el tiempo? ¿Por qué estás encima todo el tiempo? Por ejemplo, cuando ella lava la ropa, cuando ella está acá, cuando va al baño, que necesita el papel. ¿Por qué estás encima todo el tiempo de ella? Porque yo sé que ella necesita, no lo va a pedir. O sea, no lo va a pedir. Yo sí, es un tiempo que estoy así. No, no. No es que es fácil. Y si no lo pide, ¿pensás que no lo va a poder hacer? Y ya ves las pruebas. A ver qué más tenemos. Vamos a ver otra cosa. A ver qué más tenemos. A ver, a ver. Sí, ¿vale? A ver. Bueno. A ver. Uy, la conferencia. Claro. ¿A qué tal? ¿Por qué se hace música? Ya, bueno. Ay, ¿por qué me la ayudás? Me ayudé, pero... ¿Eh? No me la ayudó. No, no, no. No puedo. A ver, a ver, yo creo que si ponemos 10.000 videos más de todo lo que pasa en el día a día, en 10.000 situaciones nos vamos a encontrar prácticamente con lo mismo. Es el no hagas porque tengo miedo de que te lastimes, no hagas porque tengo miedo que hagas las cosas mal, que te rompas, que te pase algo, ¿no? Me parece que va por acá. Desde el miedo hay una protección que es difícil. Ahora... Pero hasta la madre me ha pedido que la ayude. Pero pará, pero pará, Gisela, porque vos también debes... A ver, lo de Gisela también es una carga importante, es la mejor amiga y no quiere que le pase nada a Sol. O sea, es de fierro. Es de fierro. A ver, a ver. Es muy duro cuando te están encima todo el tiempo ya a tu edad, que sos toda una mujer que querés volar. Y sí. Así me van a hacer inútil. Te van a hacer inútil. Ese es tu máximo miedo. Ahora, vos me contabas que de chiquitita, desde chiquitita hasta ahora, fuiste perdiendo cada vez más la visión. Sí. No, hace un año que... Hace un año que perdiste definitivamente la visión y que solamente distinguís luces, luminosidad. Sí. ¿Hay una operación que se puede llegar a hacer para que vos recuperes la vista o no? ¿Averiguaste algo? Sí, puede ser que haya. Te pone triste esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te pones mal? A ver, contame. A ver. Y no, porque... Puede ser que me... Es feo porque estoy encima mío y... Me pueden llegar a ser inútil porque no me dejan cocinar, nada. Es feo. Que están todo el tiempo tan encima tuyo que no podés aprender. Digo, ¿cuántos de nosotros, teniendo los sentidos, por ejemplo, de la vista, nos equivocamos y por equivocarnos terminamos aprendiendo, ¿no? Sí. ¿Vos querés una oportunidad de equivocarte también? Sí. O aprender. ¿Cuánta gente, digo, no vidente, permanentemente se toma el colectivo, cocina? ¿Vos sentís que sos una carga, un peso para tu amiga, para tu mamá? Sí. Sí, por eso también estoy acá. No es así. Vos, pará, a ver, esto es importantísimo. Vos estás acá porque querés contar tu historia. Sí. Porque querés hacer notar a toda la gente que nos está viendo ahora en este momento lo que siente una persona cuando le falta algo tan elemental como la vista. Que debe ser durísimo también poder convivir con eso, aunque hay mucha gente que se adapta. Sí. Ahora, cuando tu amiga está encima tuyo todo el tiempo, cuando vos querés barrer y te dicen, no, sacá la escoba y estas cosas, ¿qué sensación te viene? No, ponéle, lo hago yo. A ver, salí de acá, lo hago yo. Claro. No, salí de acá no, pero me dicen, no, dejá que lo hago yo, dejá, yo estoy, yo puedo. ¿Y vos qué sentís, que no servís para nada? Sí. ¿Eso te pasa? Sí. ¿Y que no vas a servir si no te dejan? Sí. ¿Y vos pensás que es amor lo que tiene tu amiga o tu mamá? Puede ser en su modo, qué sé yo. No es la manera que vos querés que te quieran. No, no es la manera. ¿A ver? Está equivocada. No, no es la madre. ¿Está equivocada? A ver, ¿por qué? Contame vos, ¿cómo ves esta situación? Porque estamos entendiendo como que ella quiere hacer muchas cosas y me llama la atención y de verdad me encanta, porque me enorgullece por todo este programa, las cosas que pasan, que ella quiere venir a contar su historia acá. Porque es una historia que le debe pasar a un montón de gente del otro lado y que a veces nosotros por querer ayudar terminamos creerando mal. ¿Cuántas veces por querer hacer algo bien termina saliendo mal? Que quizás es lo que esté pasando hoy, no digo que sea lo que pase, ¿ok? Contame tu lugar. Mi lugar. ¿Cómo la ves a ella? ¿Cómo tratás de ayudarla? Yo la conozco hace 10 años. Imagínate que fue perdiendo la visión al transcurso de los 10 años. ¿Y eso fue duro para... para... a ver? Bueno, tranquila, vamos a ver. ¿Quedes tomar un poquito de agua? No. No estoy... Es tremenda la carga emotiva que llevan estas dos chicas, ¿no? Es tremenda. Y recién arrancamos el programa. Pero ustedes fíjense, conociendo un poquito más, un detalle nada más de esta historia, las emociones de las dos. Porque las dos tienen una responsabilidad en esta historia que es enorme. A vos que... Digo, me imagino que vos estás con ella porque no querés que le pase nada. No. No quiero que le pase nada. ¿Vos querés que le estás haciendo mal? Yo creo que no. Yo creo que hoy en día ninguna amiga la va a cuidar así como la cuido yo a ella. ¿Qué es para vos ella? Es como una hermana. Perdón. No, está bien, tranquila. Acá estamos para hablar, ¿eh? Vamos a relajarnos un poquito, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa cortita. Vamos a relajarnos. Recién empezamos. Yo les dije que iba a hacer una historia conmovedora. Que por un lado me encanta que elijan este programa para venir a contarla, como lo podés hacer vos. Porque acá las cosas pasan. Y son estas historias, me parece, que ojalá tengan una conclusión, que hoy podemos llegar a una conclusión que sea positiva para ambas, ¿eh? Ojalá. Ya estamos. Gracias por esperarnos. Y ahora le pegamos derechito, ¿eh? Todo el programa le pegamos derechito. De verdad que es una historia conmovedora la que tenemos hoy. Porque ella eligió el programa para venir a contar su historia. Es una historia que se fue complicando a lo largo de los años. Desde muy chiquitita, ella tuvo una reducción visual. Y después, poco a poco empezó a perder la visión. Poco a poco empezó a perder la vista. Y me parece a mí que si empezamos a entender lo que le pasa a ella, tiene una mejor amiga que por cuidarla, por cuidarla, por sobreprotegerla, no le está haciendo bien. Sin darse cuenta, ¿viste? Cuando uno quiere hacer las cosas bien y no está saliendo. Esta es la historia de lo que está viviendo solo hoy en este mediodía. Y estamos tratando de entender también cómo es su vida, desde que su visión no es la misma, desde que era chiquitita. Ustedes se conocen hace muchos años y quiero ver un par de fotos acá. Estamos viendo acá el grupo de tus amigas. Ellas te llevan a comer, hacen planes juntas. Contame un poquito cómo es, hola, a ver. Sí, salimos. Hemos salido a bailar, a comer. ¿Pero vos sentís que cuando salen a bailar, cuando salen a comer, te cuidan como un bebé? Como si fueses un bebé. Como esa sobreprotección te lleva a que vos no puedas decidir nada. Sí. Lo bueno es que puedo elegir la comida, por ejemplo. Lo bueno, porque otras cosas no podés hacer. O no te dejan hacer, perdón. Claro, sí. ¿Y cuándo vas a un boliche, ponele? ¿Alguno vez estuviste de novia? ¿Conociste a algún chico? Sí. ¿Y qué? ¿Te dijeron que no? ¿Tus amigas? Claro. Ella me decía que no. ¿Tú mejor amiga te decías con ese pibe no? No, porque no. Tiene pinta fea, cosas así. Porque no sabés, no sabés, tengo algo. A ver, ¿qué? A ver. Ay. Ella antes era anti-boliche. Era anti-boliche. Está bien, pero ella está diciendo que vos no le permitís conocer a un chico. Pero eso era porque mi mamá me sobreprotegía por el tema de que era menor de edad. Por eso, como vos decís, yo no es que no la dejo estar con un chico. Pero pará, yo las veo en una escena acá en el boliche. Acá están ustedes en el boliche, ¿no? Sí. ¿Este es el grupo de mejores amigas de ustedes? Sí. Cuando ella, no sé, se le acerca un chico para hablar, porque es una chica hermosa, divina, se le acerca a hablar, ¿qué haces vos? ¿Te la llevás, la apartás, decir no con este chico o no? No, me quedo al lado de ella. Te quedás al lado de ella. Ya me he cañado, dale la mano. Claro, es imposible que el chico pueda hablar. Por lo que veo es imposible que pueda hablar. Bueno, esto es lo que está pasando en este mediodía. A ver, a ver, señores. Vamos a cerrar la votación telefónica. Quiero saber de qué lado están ustedes. Están del lado de Sol, del lado de Gisela. En una historia difícil, como la planteaba en un principio. Porque después de esto también vamos a empezar a entender qué es lo que piensan ustedes, ¿no? Que le pasa a Sol, que ojalá aparezca alguien, algún especialista a ver en este mediodía y que le pueda dar una mano, una consulta para saber cuál es el problema exacto que tiene en su visión. Sol, el 62% de la gente está de tu lado. Gisela, el 38% de la gente está de tu lado. A ver, a ver, a ver. ¿Viste? No, no, porque no saben. A ver, Gisela, vení acá al lado mío. Vení acá, por favor. Te voy a acompañar, Sol, vení. Te voy a agarrar la mano. Vení acá, dame la manito. Vení acá al lado mío. Este es un momento muy importante, Panamá. Quédate acá. Este es el momento de las definiciones. A ver, Silvia, ¿cómo lo definís? Yo lo que veo es que Sol está muy enojada. Supongo que con su condición. Y me parece absolutamente razonable, lógico, entendible. Pero creo que ese enojo lo está tratando de depositar en el afuera. Se enoja con las personas que la quieren ayudar. Ella dice, menos mal que me dejan elegir la comida. Si fueras diabética, también estaría mirando a ver qué es lo que pedís de comer. Me parece que no estás siendo agradecida, Sol, y es una pena. Yo te agradezco, Gisela, que a pesar de lo que ella hace, tengas el ánimo de seguir ayudándola. Ahora, doctor Carr, ¿cómo lo define? A Gisela le digo, sin ofenderte, y por más que lo hagas con amor, tenés prendido el modo on, molesto, la estás fatigando demasiado a tu amiga. Y creo que, y no te creo, me parece que el hecho de querer ayudar a ella, me suena a conveniencia tuya. Hay algo raro ahí con vos. A Sol, solo palabras de admiración, digo, tengo una honra hacia vos, y digo, para aprender hay que equivocarse, así que valoro tus actos. Vamos a ir al cono del silencio, ahora vamos a bajar unos escalones acá. Sol, yo te voy a acompañar. Acá, mirá, ahí tenés un escalón, ahí de poquito, ahí está. Muy bien, ahí tenés un escalón más. Muy bien, ahí está vos. Te voy a poner acá, te voy a ubicar y voy a bajar un cono. Es un momento donde vamos a cortar el micrófono a ustedes, yo te voy a poner acá, te voy a acomodar bien, ahí estás. Para que ustedes puedan dialogar sin que nadie las escuche. Yo les voy a dar un minuto ahora, para que puedan hablar sin que nadie las escuche. Es una historia que rosa el amor y el odio también, un poco la bronca, pero son amigas de toda la vida. A partir de ahora les doy un minuto para que hablen, vamos. Este es el cono del silencio, dos mejores amigas. Por eso yo planteo en un principio que es una historia conmovedora en este minuto íntimo, porque acaban a poder decirse las cosas como son. ¿Habrá algo más que no conocemos nosotros? Seguramente, seguramente. Ella hace más de un año que perdió por completo la visión, desde chiquita que tiene una visión reducida. Seguramente les pido a ustedes también, a nuestro querido público generoso, si hay alguna especialista del otro lado, que si quiere ofrecer hacer una consulta con Sol, para que le demos una mano, bienvenido va a ser, siempre bienvenido. El tema es que Sol plantea, dice, mi amiga me sigue hasta cuando voy al baño, no me deja respirar, no me deja en paz, por suerte me deja elegir la comida cuando vamos a salir a un boliche, quiero conocer a un chico, no me deja, todo por miedo, por miedo, por miedo, no le deja hacer nada. Y ella dice, si siguen así, no me van a dejar hacer nada, no voy a aprender nunca a hacer algo. Parece que tiene una madre también que es sobreprotectora, y es como que descarga lo de la madre y lo de la amiga, todo en la amiga, ¿no? Por eso la vine a escuchar hoy acá. A ver, levantamos el cono. ¿Le querés dar la mano? ¿Le querés dar la mano? ¿Se quieren dar la mano? ¿Hubo acuerdo? ¿Hubo acuerdo? Sí. ¿Hubo acuerdo? Abrácense, que es hubo acuerdo. Ahí está. Qué lindo. A ver, yo creo que hace tiempo ustedes se merecieron una charla, y ojalá este programa haya sido el comienzo de esa conversación. Y me dan ganas de decirte algo, Sol, de verdad. Si tenés una persona de fierro que te cuide, que te protege, a veces se puede equivocar, pero permitirle que te protege, que te cuide, porque ella va a estar siempre. Me parece que está buenísimo también que ella pueda aprender a quererte como vos querés que te quiera. Bueno, es simplemente amor lo que te queda. Y de tu lado estaría buenísimo que también tengas el compromiso de que puedas visitar a un profesional, de que veamos el problemita real que tenés en tus ojos. Y ojalá, ojalá, digo, tenga una solución. O por lo menos para que aprendas a tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Qué acordaron al final? A ver. Es que yo no iba a ser tan pesada, tan sobre protegerla. Yo sí, si quiero pedir ayuda, la voy a pedir yo, no a ella. Bueno. Igual agradezco mucho que hayas elegido el programa para contar tu historia. Me encanta. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Te voy a dar un beso. Gracias por haber venido. Acompáñala. Ahí estamos. Y se vuelve a las amigas. Historia feliz, amigos. Hermoso. Qué hermoso que es este programa, señor.